Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a todos los que se están conectando para esta entrevista que tenemos hoy como parte del FAE Forma. Como ustedes saben, el FAE Forma es un espacio de formación para miembros del sector escénico impartidos por especialistas nacionales e internacionales en formato presencial y virtual, como es el caso del taller del que vamos a hablar el día de hoy. El objetivo es brindar herramientas para el desarrollo profesional de los participantes en diversas áreas de la creación y producción escénica. Durante lo que va de este año, que ya hemos comenzado con algunos talleres, hemos visto algunos temas como creación y espacio escénico, creación a través del cuerpo y el espacio, y estamos preparando algunos otros talleres entre los que se encuentran temas como creación, gestión y políticas culturales, creación y dramaturgia contemporánea, creación, luz, sonido y escenotecnia, publicidad, marketing cultural, derechos de autor. Y hoy estamos con Sabel Castro, desde México, que se conecta para conversar con nosotros sobre el taller que ella va a impartir, perdón, de manera virtual, acerca de crítica teatral. Este taller va a hacerse los días miércoles 30 y jueves 31 de agosto, de 7 a 10 de la noche, por Zoom. Los que ya han visto nuestra comunicación, las inscripciones están abiertas hasta el 20 de agosto, así que todavía hay tiempo para inscribirse después de que vean esta entrevista y se animen seguramente. Y la publicación de Los Seleccionados será el 25 de agosto. Sabel Castro, como les decía, bienvenida Sabel. Muchas gracias. Es historiadora, crítica, curadora de teatro, cofundadora del blog de crítica teatral Aplaudir de Pie. Actualmente es curadora del Encuentro Internacional de Experimentación Dramatúrgica y Creación Escénica Transdrama, miembro de la Red Latinoamericana para el Desarrollo de Públicos, Red Lab, y jefa de vinculación en el Museo Universitario del Chopo. Ha impartido talleres de crítica teatral presenciales y para plataformas digitales en distintos espacios en México, Chile y Estados Unidos. Y bueno, dentro de poco impartirá uno con nosotros como parte del FAE Forma. ¿Qué tal, Sabel? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta por esta oportunidad de conocer al público peruano. Sí, esa es un poco la idea de estos talleres, ¿no? No solo profundizar sobre diferentes temas de las artes escénicas, que además, como es el caso de la crítica teatral, en el caso peruano por lo menos consideramos desde el FAE que es un tema desde la teoría, ¿no? Poco abordado, ¿no? Me atrevería yo a decir que incluso desde la práctica, pero no sé si voy a entrar en esos temas. Pero creemos que es un tema que debería o podría ser de mucho interés para muchas personas que ejercen seguramente la crítica teatral o la quieren ejercer en nuestro medio y que de repente no han tenido todavía un acercamiento a ciertas herramientas o ciertos conocimientos, ¿no? Que uno tendría que tomar en cuenta para dedicarse a esto, ¿no? Y justo por eso yo quería empezar preguntándote cómo así es que tú te vinculas con la crítica teatral, ¿no? Desde dónde es tu aproximación a la crítica, al teatro, ¿no? Y cómo esto se vincula en una práctica constante, ¿no? Tengo entendido. Mira, yo estudié Historia y cuando estudiaba Historia me decanté por las materias de Historia del Arte. Me interesaban mucho dos líneas de investigación, Historia del Arte e Historia del Cuerpo. Y ambas se conjuntan en el teatro. Entonces, mientras estudiaba Historia también era una asidua espectadora. Y digamos que en la carrera descubrí que el enfoque que se daba en la Historia del Arte eran las artes plásticas sobre todo. Es decir, el teatro siempre quedaba afuera. Cuando yo proponía hacer un trabajo de investigación, un trabajo final sobre teatro, no teníamos ni las herramientas ni las materias, ni habíamos pasado por estudiar nada relacionado con eso. Y bueno, esa marginación o esa exclusión me llamó la atención y la tuve ahí pendiente. Y teniendo eso en mente, yo empecé como a comparar la crítica de arte que se hacía, de artes plásticas, con la crítica que encontraba de teatro. Y ahí descubrí que la diferencia era abismal. Una parecía ser un ejercicio profesional, serio, académico, y la otra parecía ser un ejercicio de opinión banal, que digamos su único interés era vender boletos, exagerados, sin fundamentos, sin argumentación. Y entonces ahí me empecé a preguntar por qué era tan distinta una de otra. Entonces de ahí, de esa reflexión, comencé no solamente a desarrollar esta reflexión que he acompañado toda mi praxis, sino a tratar de hacer que la crítica teatral se pareciera un poco más a la crítica que yo encontraba en la crítica académica, en la que en ese tiempo yo le encontraba muchas virtudes, o sea, que brindaba interpretaciones, lecturas posibles, referencias, que permitía pensar el objeto, en este caso el teatro, de una manera mucho más compleja que el simple ejercicio de opinar sobre algo que se ha visto. Entonces me esforcé por hacer unas críticas más parecidas a las críticas académicas para el teatro, y así fue como yo creo que fue una de las razones por las cuales me destaquí muy pronto, porque era una crítica distinta a la que se hacía. Y esto que me dices es muy interesante, y coincido contigo, ¿no? Cuando uno lee una crítica, no sé, de una muestra de arte, o incluso de una crítica acerca de un libro, tal vez, porque incluso creo que en la literatura también se manejan conceptos mucho más académicos, ¿no? O está más estudiado, digamos, hacia dónde debería dirigirse una crítica, o desde dónde, más bien, ¿no? Conducir esa mirada. Yo me imagino que de esto se hablará en el taller, pero de manera un poco general, de repente, me gustaría preguntarte, ¿cuáles serían, desde tu propia experiencia, por lo que nos cuentas, esos elementos críticos o conceptos académicos, de repente, herramientas de análisis, de discurso, ¿no? Que tú consideras esenciales, o que encontraste, de repente, que son esenciales, y que los críticos que se dedicaban a la crítica de teatro o escénica, no tenían o no se aproximaban a ellos para hacer sus críticas, ¿no? Yo creo que lo principal es que no partían de un concepto. O sea, creo que en la crítica de espectáculos, la crítica teatral, que, digamos, lo dominó el periodismo de espectáculos, no trabajan desde un concepto de crítica, trabajan desde una idea de otra crítica. Y lo que tienen ellos, por idea de la crítica, es este ejercicio de opinión. O sea, no quiero hablar mal de ningún campo, porque ha servido para muchas cosas, pero, digamos, que yo encuentro mayor potencia, más fuerza en buscar otro tipo de crítica. Y, digamos, cuando tú empiezas a ejercer la práctica desde un concepto de crítica, que puedes tú encontrar desde la historia misma de la práctica, pues ya lo fundamentas desde otro lugar, como bien decía. O sea, no solamente es un trabajo de investigación y de estudio profundo, y de ahí ya marcas una diferencia muy grande. Tienes que saber mucho antes de atreverte a escribir algo. O también tienes que reconocer tus límites, de qué sí puedo hablar y de qué no puedo hablar. O sea, cuáles son mis capacidades, y eso está muy bien, porque también parte de un ejercicio de honestidad. Y luego saber, digamos, creo que es otra parte fundamental que tenemos que abogar, porque se practique desde ahí la crítica, que es la ética. Creo que hay una diferencia en la ética, desde, digamos, si tu interés es vender boletos, quizás estés dispuesto a decir cualquier cosa sobre las obras. Si tu interés deja de ser ese, y va más hacia pensar los objetos, entonces quizá puedas decir algo que no sea tan favorecedor para la apuesta, o para la compañía, o para el director, etcétera, pero que no comprometa, digamos, tu honestidad, que creo que es algo que se tiene que partir. Teniendo ética, siendo honesto, y llevando la crítica desde esta mirada mucho más comprometida con el ejercicio mismo, y ahí creo que también es una diferencia fundamental comprometerte con la crítica, no con el medio artístico. de ahí empiezas, digamos, a apuntalar ciertas herramientas, como tienes que fundamentar tus juicios, tienes que argumentar. Si yo digo que es la mejor obra, tengo que convencer a la gente de que es la mejor con argumentos, que vayan más allá de mi gusto personal, que es otra diferencia. O sea, ser capaz de salir o distanciarse del gusto propio es algo que creo que es muy positivo para la crítica, y poder observar desde una mirada no neutral, porque eso no existe, pero sí más compleja a los objetos. Creo que, corrígeme si me equivoco, pero creo que tiene que ver más con que el ejercicio de la crítica no trata tanto de recomendar o no recomendar una obra, sino más bien, como tú dices, de observarla como un objeto y realizar un análisis, que evidentemente será subjetivo en la medida en que es el análisis que hace alguien. Lo hago yo, lo hace quien sea que hace la crítica, pero no en el sentido de te recomiendo que vayas o no quiero que vayas, sino hacerlo objetivo en el sentido de que estoy analizando tal o cual aspecto de la obra como objeto artístico. En ese sentido, creo que es que te refieres a dividir, y también hago yo la salvedad, no criticar a nadie, pero dividir un poco lo que es la crítica de lo que es la prensa de espectáculo, que es otro trabajo y otra mirada del producto. Exactamente, y creo que actualmente tenemos una crítica muy contagiada, muy contaminada, muy difusa. Realmente está, la gente cuando piensa en crítica probablemente esté pensando en esas reseñas que se dan de espectáculos, no piensan en este otro ejercicio. Y luego hay otra contaminación que es muy perjudicial para la práctica, que es la mala fama que se ha hecho a la crítica en los medios masivos. Se piensa que la crítica destruye, que la crítica es algo que hay que temer, que la crítica es negativa, incluso tenemos estas expresiones como no es por criticarte, cuando la crítica es algo muy lindo, es algo muy potente, muy fuerte, muy importante para toda la sociedad. Y tal vez esta idea del crítico también como el que viene y uy qué miedo, porque si habla mal de mi obra nadie va a venir, voy a fracasar, y entonces los artistas también tienen como cierto reparo o al contrario, de adular al crítico para caerle bien, qué sé yo, y que no, pero en realidad si el ejercicio de la crítica se aborda desde la perspectiva que tú dices, nada de esto tendría que suceder, ¿no? Sí, exactamente, se establece una relación perversa, lo que yo digo que como que se establece cuando viene desde ahí de un pacto de fingimiento, yo voy a fingir que tu obra es la mejor que ha visto para que tú le me legitimes como crítica, entonces ambos sabemos que estamos mintiendo, pero jamás lo diremos para poder coexistir. Efectivamente, y no hay un riesgo cuando estamos hablando de una crítica de repente bastante académica, por decirlo del modo, me refiero al riesgo en qué medida, más bien, replanteo mi pregunta, ¿cómo conseguir una crítica en ese sentido que venimos hablando que tampoco caiga en un academicismo que se aleje demasiado del público, del público que finalmente es un público dentro de todo masivo, dentro de lo que podemos hablar masivo, dentro de lo que es escénico, digamos, pero digamos que cualquiera pueda leer, que no sea un artículo académico de revista académica, sino más bien que se pueda publicar en un blog, en una revista, en un periódico, ¿cómo encontrar ese punto medio? Porque creo que sí, cuando uno aborda la crítica como la estamos hablando, podría caer en una cosa muy densa, digamos, por decirlo fácil. Sí, también tiene otros problemas, por eso decía yo, en un primer momento pensaba que la crítica académica, ahora creo que tiene que estar en un punto intermedio, extraño, ajeno a estos dos campos donde se ha fijado, que es la academia y el periodismo de espectáculo. Creo que la crítica académica tiene este gran problema de que responde a los cánones, y entonces empieza a basar sus interpretaciones en función si los objetos cumplen o no cumplen con ciertos cánones, y eso para mí significa una enorme limitación también, porque someter a las obras, digamos, a un cumplimiento de unos estándares y las obras que no salgan, entonces se descartan o se juzgan negativamente. Entonces creo que tampoco es el camino, yo creo que el mayor reto que tiene la crítica del futuro o actual es poder tomar las herramientas de la academia, los medios de comunicación masivo, las plataformas, los circuitos, quizá los canales, y hacer algo distinto a lo que se hace en la academia y a lo que se hace en el periodismo de espectáculos, en idealmente algo mejor, algo más interesante. Justo quería hablar, porque también había leído en la sumilla del taller que se hablará sobre cómo se transforma la crítica, entre comillas, en la era digital, ¿no? Creo que tiene que ver un poco con lo que dices. ¿Qué pasa con la crítica cuando cualquiera, digamos, es capaz de abrir un blog y escribir, ¿no? Por supuesto, hay una responsabilidad ahí, pero que de repente no todo el mundo asume como tal, ¿no? Entonces, es como un arma de doble filo, ¿no? Porque por un lado me puedo escapar de los cánones porque tampoco tengo, no estoy en un ámbito exclusivamente académico, tampoco hay una línea editorial de un medio que me limite o que me haga irme por un lado o por el otro, estoy a la deriva, ¿no? Y entonces, o me hago muy responsable de mi crítica y como tú dices, me preparo, estudio, ¿no? Parto de un concepto muy claro o me lanzo, ¿no? Y entonces tenemos cuando uno se pone a navegar un poco de todo, ¿no? Entonces, eso es un debate que escapa evidentemente solamente al ámbito de la crítica, pero desde la crítica, ¿tú cómo ves estos nuevos espacios o la posibilidad de estos nuevos espacios en cuanto a la responsabilidad de quien quiere ejercer la crítica teatral, artística, etcétera? Es que la promesa de los medios independientes y alternativos es muy grande y muy bella, pero en realidad lo que pasa es que siguen replicando el modelo del periodismo de espectáculos. Ojalá que se abrieran no nada más con un ánimo de visibilidad, creo que ese es el principal motor, que te lean, que te vean, que te conozcan para muchas personas, pero no se abren con un ánimo de experimentar. O sea, si ya no vas a trabajar para un medio podrías hacer algo distinto, pero no lo hacen distinto, lo hacen exactamente igual como si trabajaran en los medios, con la limitación espacial, con la limitación discursiva. Entonces, lo que yo no, lo que yo trato de hacer es que la gente vea esa posibilidad de un medio distinto que pueden hacer literalmente lo que quieran. Podrían plantear un programa o un proyecto de poesía en forma de crítica o de crítica en diferentes modalidades. Cómo hacer de una entrevista una crítica al mismo tiempo, no solamente, digamos, como un material ajeno o como un complemento a una crítica. O sea, podríamos tratar de hacer un esfuerzo compartido por impulsar ese ánimo de experimentación que por ahora yo no veo en la crítica, por lo menos revisando la historia de la crítica en México y en otros países, yo creo que en Perú no será muy distinta, se escribe prácticamente igual. ¿Y por qué crees tú que eso puede estar sucediendo? Yo creo que es porque la gente cuando empieza a escribir crítica empieza a copiar y el mismo medio si tú haces algo distinto como que no no te sigue mucho. O sea, ellos quieren sobre todo a la gente del medio que hables bien de las obras. Entonces van a ser más visibles los halagos. Entonces si el crítico quiere ser visible entonces lo que tiene que hacer es halagar. Y como no hay mucho tiempo porque también nos han impuesto una prisa desmedida de vas a ver una obra y en la noche escribes de ella para que mañana yo lo pueda publicar pues se cae necesariamente en lugares comunes inevitablemente terminan escribiendo las mismas frases repitiendo lo que han dicho otros como lo fácil y creo que la crítica si bien puede ser un ejercicio que se te da fácilmente como un ejercicio de observación y de análisis es decir la práctica te lo va a hacer más fácil con el tiempo la escritura no tiene que ser para mí tan acelerada ni tan superficial porque además también hay un tiempo de reflexión que hace que la crítica sea mucho más profunda y no hay ese tiempo por lo menos en México hay casi una competencia y de hecho al final de año pueden hacer esas cosas de cuántas obras viste que compiten por quién vio más cuando quizá con una tienen para escribir un montón claro y también eso de que se estrena una obra no sé y al día siguiente ya hay cinco críticas publicadas entonces como tú dices se escribió en la madrugada pero es la demanda del mismo medio y es lo que te digo del ejercicio alternativo yo entiendo los que estén trabajando para un espacio que literalmente tengan que hacer eso para cobrar su sueldo pero no entiendo los que tienen sus espacios independientes porque hacen lo mismo sin recibir ese pago ya económico no tienes el pago económico entonces ¿qué es lo que estás cobrando? pertenecer a un medio y esa necesidad ese afán de pertenecer en principio es muy conmovedor pero también puedes distanciarse de esta necesidad de ser parte así de un medio yo creo que siempre tienes que pensar qué estás dispuesta a hacer para estar en algún lugar o para ser querido y si estás buscando la crítica para que te quieran yo ahí diría que hay un hay un problema te vas y sobre esto que acabas de decir claro quien trabaja pero un medio tiene un sueldo pero quien no trabaja para un medio me imagino que muchos de los que van a entrar al taller o están postulando tienen su propio blog tienen su propio qué sé yo su propio espacio y probablemente la mayoría pues no necesariamente vive de esto y más bien lo hace por pasión pero en realidad mi pregunta iba sobre el otro lado sobre lo primero ¿es posible vivir de la crítica si es que de la crítica independiente digamos? es que hay que pensar qué entendemos por vivir o sea si tú piensas que de escribir en tu blog te van a pagar a lo mejor vas a tener que hacer muchos sacrificios o a lo mejor vas a tener que convertir tu espacio en un espacio publicitario y llenar tu página de apps y sacar ahí un poco monetizar tus videos y subes a YouTube como que buscar la forma de tener un ingreso ya que eso digamos te pueda dar una vida renta alimentación viajes entretenimiento no lo sé pero puedes monetizar sin duda pero otra forma es tú haces el ejercicio crítico una parte fundamental de tu ejercicio profesional eso personalmente creo que si se puede o sea yo creo que yo sería una prueba de que es posible sin sacrificar tu ética dando clases como estoy aquí dando clases de crítica creo que la curaduría es otro camino posible porque te contratan por proyecto o porque te contratan un espacio para curar y esa en la curaduría se ponen en juego todas las herramientas de la crítica del ejercicio crítico pero digamos se materializan de otra forma en una programación en un festival en un encuentro algo como más concreto como más que tiene que ver con la forma con la parte programática de un espacio teatral que no tiene tanto que ver con la escritura pero también eso es importante la crítica no solamente la crítica teatral no solamente consiste en escribir se ha limitado a eso pero puede ser muchas otras cosas claro también es un ejercicio de crítica hacer la curaduría de un teatro de un espacio porque el simple es la selección el análisis del discurso le ofreces o articulas una interpretación posible del mundo o sea puedes encontrar y creo que se está abriendo mucho el campo del medio artístico hacia la curaduría creo que se está profesionalizando mucho más pronto que la crítica y en ese sentido porque estamos hablando de muchas maneras de entender la crítica que creo que es importante esto que estamos hablando entender que decir me quiero dedicar a la crítica no solamente es escribir artículos de crítica sino que hay una amplia variedad de enfoques digamos profesionales que uno le puede dar ¿cuál sería en la propuesta del taller que tú vas a dar aquí en el FAE forma el perfil de este crítico del crítico que ingresaría al taller o es para todos pero ¿cuál sería dentro de la propuesta que tú has preparado en estos dos días el perfil ideal? Yo diría que lo que va a marcar la diferencia de la crítica tradicional es que en lugar de que busquemos que la crítica ofrezca evaluaciones que califique las cosas vamos a entender la crítica como una capacidad que nos permite cuestionar las cosas preguntarnos acerca de las cosas entonces cuando tú vas buscando una pregunta en lugar de una solución de ahí cambia absolutamente todo porque entonces cambia en principio el estatuto de la crítica como una figura autoritaria que tiene esta facultad de decir si algo está bien o está mal logrado o quién actuó bien o quién actuó mal por esta otra que es más curiosa mucho más noble me parece que es me voy a preguntar ¿por qué esta obra es pertinente? ¿por qué tiene sentido este discurso en este momento preciso? Preguntas que pueden ser infinitas pero vas desde ese otro ánimo creo que mi idea de crítica tiene que ver con esta facultad de cuestionar en lugar de evaluar y siendo un taller de solo dos días ¿no? porque finalmente es breve ¿es un taller donde entonces se va a analizar sobre todo se va a escribir ¿cómo lo estás proponiendo? lo que yo parto mucho son de ejemplos de textos y análisis de textos que es lo del principio ¿no? entender cómo funciona la crítica desde dónde se está pensando y ya que tengamos claro ese panorama podemos ver qué podemos hacer qué podemos cambiar de ese modelo porque si partimos de hecho esta entrevista partió con que no hay mucha no hay mucha gente que se dedique a la crítica es por algo quizá el modelo ya caducó y es una hipótesis de la que yo he partido para mi ejercicio quizá la forma en la que se escribe crítica ya no interesa mucho para el contexto entonces buscar a partir de digamos conocemos la historia conocemos el formato y pensamos en otras formas posibles de crecer la crítica que bueno tienen que ver sobre todo con de construir los discursos porque creo que que ahí hay una clave importante reinventar la crítica digamos reinventar la crítica quitarle la jerarquía que le impone o sea por ejemplo cuando tú analizas un texto de crítica ves claramente esto lo vamos a ver en las sesiones quién importa y quién no para el medio artístico quién importa más dramaturgo director y van haciendo su jerarquía y literalmente puedes ver ahí reflejado el público no aparece qué pasa si hacemos una conversión si hacemos un cambio si quitamos un elemento para meter otro qué pasa qué pasaría con la crítica en principio se distanciaría con esta crítica de espectáculos y entonces se empezaría digamos a propugnar esta idea de que la crítica no necesariamente está vinculada a ese circuito puede ser otra cosa me dan ganas de entrar al taller ojalá que entre menos obediente menos sumisa porque para mí una crítica para el sistema es todo menos crítica ¿y tú tienes algún referente de crítico o en el sentido del que estamos hablando o hay una ausencia absoluta? bueno tengo comparto el sueño que compartía Foucault de lo que es la crítica y como ahí tenemos estamos hermanados por esa misma ilusión se concretó en la crítica marxista literaria tuvo un pequeño momento donde eso fue posible y luego actualmente por supuesto tengo pares que yo admiro mucho y creo que compartimos algunas ideas que son Javier Ibacache Federico Irazabal sobre todo que tienen este mismo ánimo de hacer de la crítica algo distinto Javier desde Chile Federico desde Argentina y creo que entre los tres estamos pues por lo menos tenemos con quien conversar sobre estas cosas bueno y es interesante porque se genera se genera un bueno por lo menos hay la esperanza de un diálogo latinoamericano digamos sí y mientras haya también esa es otra idea que se podría hacer de la crítica porque la crítica siempre está firmada por una sola persona creo que tiene mucho que ver con el concepto de autoridad entonces hacemos ejercicios colectivos grupales a lo mejor también tratamos de cambiar algo de esta imagen que te comentaba que es muy muy negativa del crítico de este señor que llega y es un juez por somos un grupo que llega a un consenso para lanzar una interpretación de ahí para mí me parece una idea preciosa sí de hecho me parece súper interesante una crítica colectiva porque claro en realidad imagínate más una crítica colectiva con perspectiva de género es decir un grupo de personas nos vamos a juntar a buscar en el discurso aquello que refuerce al sistema patriarcal entonces lo quitamos y ponemos qué ponemos en su lugar y es otra interpretación del medio ya digamos trasciende la obra y por supuesto ya supera si está buena o no está buena por supuesto claro y además también rompe un poco estos esquemas heredados porque finalmente venimos hablando de esta imagen de crítico que además se llama crítico no crítica que como tú dices sigue un esquema y entonces claro de lo que se trataría es como en todo de ver qué otras nuevas posibilidades hay que también le dan autenticidad en este caso al ejercicio de la crítica y además tiene que ver con su propio origen que además me parece muy interesante observar cómo se fue excluyendo una posibilidad de la crítica yo creo que incluso intencionalmente en origen la palabra crítica tiene dos acepciones una se lleva a discernir a la palabra discernimiento análisis y la otra es crítica la crítica como una puesta en crisis es la que por supuesto no convenía que se ejercitara pero es la que hoy más me entusiasma desestabilizar mover las cosas aunque sea solamente en el discurso pero creo que es un montón bueno suena muy interesante el taller y todo eso yo me quedaría hablando seguramente haremos ya después otro espacio pero seguramente el espacio además es justamente el taller mismo donde invitamos una vez más a los que están conectados los que vean esta entrevista que queda grabada también en las redes del FAE quiero reiterar que el taller es por Zoom es un taller virtual taller de crítica teatral que será el miércoles 30 y el jueves 31 de agosto de 7 a 10 de la noche y un error cuando dije que las inscripciones estaban abiertas hasta el 20 son hasta el 19 de agosto un día antes le di un día más a las personas y la publicación de los seleccionados si sigue siendo el 25 antes de terminar yo quería preguntarte saber si hay algo más que a ti te gustaría que sepan quienes quieren entrar al taller o quienes de repente solamente se han acercado a esta entrevista para conocer un poco más de tu trabajo y de tu mirada que a mí me parece súper interesante y que yo creo que después de esta entrevista recomiendo muchísimo más este taller porque me parece que es una mirada necesaria sobre la crítica no solo teatral porque creo que de lo que hemos hablado se aplica a la idea de la crítica en general si bien nuestro tema son las artes escénicas donde sí creo que estamos todos de acuerdo hace falta en el Perú por lo menos un ejercicio mucho más concienzudo y mucho más profundo y esa es la idea de este taller que estamos poniendo al alcance de todos los que puedan participar entonces no sé si tú quisieras agregar algo que de repente se nos ha escapado que te interesa que el público sepa bueno no pero que vengan con un ánimo de experimentación que no va a ser muy importante y que aún si no están de acuerdo con esa con esta nueva idea de crítica o con esta crítica distinta y ustedes quieren seguir ejerciendo la crítica tradicional igual vengan a mí me encanta discutir y creo que se puede aprovechar mucho también este espacio para conversar que eso mientras se haga de un lugar de respeto creo que nos puede enriquecer a todas con espíritu crítico con espíritu crítico así bueno muchas gracias Abel gracias a ti muchas gracias a todos los que se han conectado les recuerdo por última vez las inscripciones al taller de crítica teatral hasta el 19 de agosto y las sesiones serán el miércoles 30 y el jueves 31 de agosto de 7 a 10 de la noche por Zoom esperamos que se inscriban muchas gracias por conectarse y muchas gracias a ti chao 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 Gracias.